La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene como meta detener el crecimiento de la mancha urbana, pero no lo va a hacer en perjuicio de la industria de la vivienda. Ese sector va a seguir construyendo con una mejor regulación, advirtió su titular Jorge Carlos Ramírez Marín ante la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Explicó que la apuesta del Gobierno de la República es la densificación, crear desarrollos habitacionales hacia arriba en centros urbanos, pero con planeación y en coordinación con los estados y municipios, para evitar que escaseen los servicios y se deteriore la calidad de vida. El secretario Ramírez Marín detalló que esa tarea implica un esfuerzo adicional, que es consolidar el registro de las reservas de tierra intraurbana, medida que evitará que los mexicanos pobres sean desplazados de las ciudades al no contar con los suficientes recursos para adquirir una vivienda. Reconoció que la tierra de las ciudades se va a encarecer, pero dijo el gobierno trabaja para estar preparado con alternativas para quienes ganen menos de cinco salarios mínimos. Los pobres no serán mandados lejos de las ciudades y los que tengan dinero cerca de ellas. El registro de tierra garantiza que haya vivienda para todos, agregó. El secretario reconoció que en los últimos 30 años la mancha urbana creció 700%, mientras la población lo hizo en 210%. El funcionario prometió ir deprisa y con trabajo fructífero, pero solicitó al gremio del notariado incorporarse a las tareas de ordenamiento territorial. Su trabajo, agregó, es clave en los procesos de seguimiento y control del programa de modernización de los catastros y registros públicos de la propiedad. También su participación para mejorar las reglas a fin de que la escrituración sea más rápida y más justa. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.